Fuerza del Pueblo, alias Pupú, ese es Franklin Almeida. Yo tuve la suerte de que estaba en el Huacar, como le llaman, al edificio donde está Interior y Policía. Y tuve la suerte de que él llegaba. Primero, cuando oigo unos motores, Harley Davidson, dos motores alante, dos motores atrás. Y él, un tipo, le abre la puerta a Franklin Almeida, esa que ustedes ven ahora, con la humildad, con la vaina. Así andaba, como un trujillista, totalmente como un trujillista. Un carajo que fue hasta rector de la Universidad Autónoma de Santa Domingo. Por eso es que yo no creo en mucho de eso, y cerdoso. Que cuando tienen el chance, se comportan peor que esa cuestión. Entonces, ¿eso qué dice Freddy? Shu, tiene su chofer, que es un militar, tiene protección, tiene protección en su casa. Grave estamos nosotros los que estamos allá en la malena. Que los haitianos están acabando en la malena. Están robando. Mayormente, no los fines de semana, porque yo estoy los fines de semana. Y hasta que no me las quiten las armas, yo me voy a defender, como dice Freddy Vera Goy. Pero en el transcurso de la semana, ya los dos haitianos que conseguí, que son buena gente, ya quieren irse. Porque de noche, los haitianos de por ahí, haciendo trama y haciendo... Y quién diablo nos va a defender. Esto es un desorden que se está organizando. Pero, es preferible que estén hablando de aborto, de las armas, del 30%, de una serie de vainas que no es el problema real. Para que la gente, entonces, la iglesia católica, que no encuentra nada que hacer, igual que la demás iglesia evangélica, adventista, que no encuentran realmente qué diablo hacer, porque ya se le cansó el material de hablar de Cristo. Ya a Cristo no le despierta a ellos motivaciones para mantenerse como iglesia. Yo siento como que de Cristo ya se jartaron. Vamos a inventar cualquier vaina. El aborto, el aborto. ¿Usted quiere hablar del aborto? Haga esto. ¿Usted está de acuerdo con que no se aplique el aborto? Haga, proponga esto. Una forma fácil. Mírenle a eso. Le va a dar una idea. A los que están de acuerdo con que el aborto no se aplique, con las tres causales y todo eso. Hagan esto. Le nació un niño autista. El gobierno le va a dar un sueldo a la familia. Porque aman tanto la vida. Aman tanto la vida, hipócrita, que además de salvar la vida, como ustedes le llaman, tienen que crear un sueldo para una mamá con una niña autista. Yo tuve una escuela por 24 años. De niño de síndrome de Down, con autista, niño con problemas afectivos. Duré 24 años. Y yo sí sé lo que es nacer bajo una situación así y la conducta que asumen los papás. ¿Usted está de acuerdo con el problema de que el aborto no se aplique? Bueno, vamos a crear una ley que el que le nació un síndrome de Down va a recibir un salario en su casa. Pero así hablar de que es un asesinato, eso es pura hipocresía. Eso ni siquiera corresponde a la verdad de Cristo. Cristo vino, pero se dejó dar yaguazo y le clavaron clavos en las manos y en los pies. Ahora los que tenemos un paquete de cristianos que no quieren ni clavos, ni sacrificios, ni fuentes. Sino hablar de Dios. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! Así sí es. ¡Qué bonito! Entonces, miren, tener un niño autista o síndrome de Down, eso a vaina hay que vivirlo como yo lo viví. 24 años duré yo. Hasta la ADP con Hernán Sánchez a la cabeza. Eran los focos de crítica a mi persona porque yo dirigía al ARPE. Porque el ARPE era una institución para yo hacerme de cuarto. ¡La gente de ADP! Yo tuve que chuparme todas esas mentiras de esos desgraciados. De que yo me iba a hacer de dinero porque tenía una escuela de niños retardados. O sea, para que ustedes entiendan que hablar de la vida es comprometerse con la vida. Es muy fácil hablar de que asesino, lo bueno es a la vida, pero que le crean un sueldo. Niños retardados, un sueldo. Le nació un niño autista, un sueldo. Y así nadie le tiene. Que violaron una muchacha de un tigre que no se sabe quién fue. Nada, un sueldo y una psicóloga permanente. Así sí. Así se puede hablar. Pero lo demás es pura gastadera de tiempo, es una vaina. El aborto antes de Cristo, después de Cristo y ahora siguen abortando. La única diferencia es que una la hacen en clínica de rico con todas las técnicas posibles. Y la otra la hacen con las curiosas del barrio. La que le dice cuántas pastillas tomarse, cómo se envenena el muchacho. Mil vainas de esa naturaleza. O sea, siempre el pobre jodido. Pero eso no voy a gastar yo más tiempo porque voy a complacer a Luisa Binader. Y no lo voy a complacer. Entonces, eso de las armas, a los que tenemos armas de fuego, denos facilidades para pagarlas. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando me quiten esa, haré todo lo posible para ver cómo me comunico con los vendedores de armas que hay, que existen. Hay gente, mayormente en la frontera, gente que venden armas. Y hay militares que venden armas. Y armas sucias y armas que son limpias, o sea, que no tienen ningún tipo de situaciones de que mataron a alguien. Esa es la realidad de este país. ¿Qué quieren hablar? ¿De qué diablo quieren hablar? Bueno, señores, qué cosa muy en serio es. Este título, esto me preocupa que la vacuna está lenta. Llegó la vacuna, pero la vacuna está lenta. La vacuna, la cuestión de la vacuna va lento, va lento.